Yo podría ser perfectamente el personaje de ella en Betty la Fea. ¿Ah, sí? Enseguida la vamos a preguntar. Oye, eso está bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Para me catear, estoy sola. Y Dios bendiga el chisme. Y Dios bendiga el chisme. Buenísimo. Pues vea, estamos con Luces Velázquez también, que hace parte, hizo parte, de Betty la Fea en su primera versión. Y obviamente viene con el esposo a bordo, Andrés. Así es. No me voy a ir sola, olvídese. A mí no me van a sacar chisme sola. A mí no me van a sacar chisme con el maldito. Con Jaime Lozada. ¿Cómo están, Luz? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Qué bueno tenerlos por aquí, Lina. ¿Cómo están? Encantado. Luz, me imagino que a ti ya por todo lado te saludan, te dicen hola, ¿cómo estás? La gente tiene un recuerdo muy lindo por toda esa carrera tan hermosa que has hecho y sobre todo por ese personaje glotoncito que hasta la negra recuerda. No, pero estoy con angustia. O sea, se me salió la Berta que hay en mí, necesito comer empanada embarazada ya. Ay, ay, ay. No, pero no, venga. Vamos a hacer algo bien interesante. A ver, vamos a echar historia porque la verdad es que sabíamos que tu personaje, digamos, tiene muchísimas exigencias, tenía muchísimas exigencias, pero hay algo que de pronto las personas o el público no conocieron hasta que estuviera muy adelante la historia. Y es que en el rodaje pues estabas en embarazo. Ahorita echamos un poquito para atrás. ¿Cómo era eso? Y con los antojos aprovechando y enganchando con lo que la negrita estaba diciendo. ¿Si era fácil tener breaks, tener descansitos, hacer las pausitas y comer o no era tan fácil? No, no era tan fácil porque en esa, en Betty, los libretos aparecían ahí. O sea, nosotros nos entregaban los libretos exactamente en el momento en que íbamos a entrar al estudio. Era una cosa que fue un poquito complicada. Entonces no había como tiempo de pensar en uno y yo creo que de alguna manera eso me sirvió y me ayudó para coronar finalmente ese anhelo que tenía yo de ser mamá que aquí mi pobre doctor la sufrió porque veníamos de dos pérdidas grandes de dos hijos, una niña que se nos murió de una cirugía cardíaca y después un embarazo de ocho meses que a los ocho meses me pegaron la virosis, una placentitis séptica y el bebé se murió. Entonces era, había mucho dolor y el hombre me aguantó esta, pues obviamente a él también le dolía pero yo estaba, es que descargarlo es muy difícil. Es el acompañamiento, es el acompañamiento. Entonces ahí no tuve tiempo como de pensar o no sé amor, ¿tú qué crees? Jaime, usted como acompañó esa etapa, pero no solamente esa, sino pues que es que estar al lado de la carrera exactamente, de alguien que por jornadas de grabación, por una carrera que ya se había hecho pues en los medios no es fácil, a veces las grabaciones, los turnos y muchas cosas. ¿Cómo es acompañar a una esposa que tiene esta profesión? Y lo igual sería pues al contrario también. Bueno, no, el acompañamiento realmente a nivel profesional con lo que ella trabaja pues es muy sencillo y básicamente también conozco a todo el personal que se rodea y el medio que la rodea y los colegas y en fin. Ahora ya la vida que tuvimos en Río de Janeiro con todas las pérdidas y todo, sí fue muy complicada porque yo también estaba estudiando en ese momento, estaba haciendo especialización. Sí. Entonces difícil porque a ella le tocaba mucho enfrentar estas situaciones sola y yo no podía evadir todas las, digamos, los deberes que tenía en el hospital y en el entrenamiento que estábamos haciendo. Entonces realmente sí era muy difícil y de mucha carrera y de buscar el mínimo momento para brindar apoyo, pero afortunadamente pues después de todos esos inconvenientes salimos adelante y tenemos una hija actualmente que ya tiene 23 años. Sí, y que dijo yo no voy a seguir los pasos de mi mamá, sino que voy a seguir en los pasos de mi papá y me voy a ir por el lado de la medicina, ¿sí o no? Pues sí, a pesar de que ella tuvo todas las posibilidades porque tenía todo un entrenamiento previo de ballet, de canto, de música. Ella es también muy, digamos, tiene mucha capacidad artística. Es muy talentosa, claro. Pero pues le dio el virus de la medicina y ahí se quedó. Bueno, eso está bien, claro. Yo sí quiero saber, eso es igual un arte, doctor. Eso no es simplemente pues querer suturar y hacer pues ahí como procedimientos. Es exigente. Eso te iba a decir, o sea, a la larga tenía dos artes muy lindos por donde irse, pues tenía el arte de actuar, de presentar, de todo este tema de las pantallas, pero definitivamente la cirugía también es un arte. Sí, claro, y afortunadamente a ella también le gusta la cirugía y tiene muchas inclinaciones quirúrgicas, si no de sangre entra en la anemia y en su... Si tengo dos descendientes del Conde de Drácula en mi casa. ¿Ah, sí? No, 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 cuando se alteran digo corten donde quieran, corten. Luise, si usted, con la sangre, ¿es buena o más bien...? No, soy un desastre. O sea, hay... Bueno, ahí tiene dos que son bien fuertes y ayudan. Pero además son muy exigentes, Jaime es súper exigente y súper ético, porque yo a veces la gente piensa y dice, claro, pues cómo no se va a mantener bien con un cirujano plástico al lado, pero el cirujano plástico no me opera de todo lo que yo quiero cuando yo quiero. O sea, después de esos cuatro años de embarazo, de la pérdida de mis hijos y finalmente Oriana, le dije, bueno, listo, entonces me vas a quitar de aquí y de aquí, me vas a... No, como que no. No, señora, usted tiene que hacer dieta, tiene que empezar a entrenar, tiene que cambiar sus hábitos. Claro, venía de cuatro años, cuando uno está embarazado cree que tiene que comer para más de uno. Y me puso año y medio en trabajo juiciosísimo, hasta que ya estaba lista para hacerme los primeros retoques. Al menos, súper bien. Pero es súper exigente, o sea, yo no puedo, como cada ocho días... Ay, quítame de aquí. Cada ocho días. Y ya que Luz está tocando ese tema, ¿cuál es la responsabilidad de un cirujano precisamente de no... Doctor, es que me quiero hacer esto, me quiero hacer esto, me quiero hacer esto, porque hemos visto casos de adicción a las cirugías. Y cómo, cuál es la delgada línea, doctor, de esto sí lo hago, esto no lo hago, esto ya es un tema de adicción. ¿Cómo podemos presentarle ese tema a los televidentes que quizás no entienden de la cirugía plástica? Sí, tal vez no es solo el problema de la adicción, sino es saber decir que eso no está bien indicado. Uno debe elegir el paciente para disminuir las posibilidades de complicaciones y desastres en la cirugía. Lo mejor es tener una buena elección en el paciente. El paciente no debería tener enfermedades de base, yo no, pero pacientes enfermos. Mire. Entonces, eso ya de entrada evita una gran cantidad de complicaciones. Doctor, explíqueles que es paciente enfermo, porque uno dice, pero si yo estoy muy alivio, que tenga alguna cosa por ahí. Yo no, pero pacientes que sean diabéticos, que tengan lupus, que tengan enfermedades de colágeno, que tengan enfermedades inflamatorias crónicas, porque el cierre de las heridas uno ya sabe que es complicado y estos pacientes son los que más se van a complicar. Entonces, debe hacer uno una historia clínica muy detallada para detectar cuál paciente es candidato a operarse. Con razón, entonces tiene tan buenos resultados. Sí, y además la escuela de Jaime es muy chévere, porque es una escuela donde respetan mucho la fisionomía o lo que... Se nota que está. Entonces, cuando uno se devuelve, uno dice, no quiero nada nuevo, solamente déjelo donde estaba. Pero ya sabemos por qué está tan bella, pero yo ahorita le voy a decir algo bien interesante. Mira, que la negrita está que pregunto. Alegrita. Yo sí te quiero preguntar. Yo sí te quiero preguntar, pues, porque es que el personaje tuyo que ha sido tan icónico de toda la vida, y que no solamente tiempo atrás, sino que ahora también, o sea, eso es tendencia a toda la vida, yo creo que los colombianos no vamos a morir con eso. No, es la novela con Guinness Record, es la única en el mundo. O sea, la contextura que tuviste en ese programa fue a propósito y después bajarla, ¿o cómo hiciste? Bueno, no escuchaste a Lina, estaba embarazada. Yo cuando empecé la novela tenía como un vestido de espuma. Y cuando quedé embarazada, como ya venía de estas tragedias, yo no le quería contar a nadie, porque es muy duro uno decir, lo perdí, se murió, tal. Bueno, entonces sabía el ginecólogo Jaime y Fernando Gaitán. No había nadie más, yo no le conté al director, no le contamos a nadie. Le dije, Fer, estoy embarazada, no quiero que nadie sepa, no te preocupes. Entonces, estaba planteado desde el principio que el personaje iba a tener una lipo. Entonces le dije, pilas ahí con la lipo, porque esto va a caminar. Sí, claro. Cuando me hicieron la lipo fue porque fui y le dije, Fer, tengo cinco meses de embarazo, ¿cómo hacemos? Claro. O sea, ya en la barriga no me cabe dentro del relleno, ya me toca quitarmela y no puedo estar. Entonces esto fue pues como los libretos eran como al día. Sí. Esto fue pero relámpago y entramos, pero una vez le contamos al director, al elenco y a todos, la muchachita hizo así. Se adaptó. Y a los dos días tenía un bolsillo así. Entonces de ahí en adelante era Paula Peña, Paula Peña que hacía Sofía. Sí. Paula Peña que me da como por aquí. Entonces Paula Peña era delante mío todo el tiempo. La cartera, el cojín. Ay, no, es que quiero no sé qué, no es qué. Y ya después cuando fue creciendo, entonces claro, hubo que hacer todas esas escenas comiendo en el baño al escondido y todo. Para justificar la gordura hasta que pues, bueno, está embarazada y ya después, ellos muy amablemente, Jaime pues me apoyó cantidades también en esa etapa porque después de tantas pérdidas es muy duro desprenderse y yo era así, con la niña que no quería. Pues con contarte que un día me fui a una grabación de Francisco el Matemático y estaba en mi casa. Jaime, la enfermera, mi hermano y mi mamá y la señora que atendía la casa, cinco personas cuidando a la niña. Yo tenía que ir a grabar una hora por ahí, me fui llorando en drama porque la niña se iba a quedar solita. Solita con cinco personas. Pero es que de todas maneras, pero es normal. Pero venga, a todas estas, ¿ustedes cómo se conocieron? Si esa historia cómo es. Esa historia si no se ha concierto. Ah, bueno, es la versión que más le gusta. La versión real, la versión real es que ella se me coló en la fila. Ah, ¿cómo es de la fila de dónde? Porque estábamos haciendo fila para inscribirnos en el curso, en el Consejo Británico que estábamos estudiando inglés. Sí. Entonces ella se me coló y así entró Oronda y de una y bueno. Pero entonces, ¿qué pasó después de la colada? No pasó nada. Yo no me acuerdo de eso. Yo creo que eso es falso porque yo no me acuerdo. Después me la encontré en el curso. Sí. Sí, fuimos compañeros de estudio y hasta ahí llegamos. Y entonces, ¿quién le dijo a qué, quién, qué o qué? Bueno, no, realmente ella... Pero a él le tocó trabajar como un par de meses. A eso sí, Lucy. A eso sí. Pero a ella. Pero a ella porque, mira, el curso comenzaba a finales de julio y yo cumplo en comienzos de agosto. Y ella organizó una fiesta para mi cumpleaños con los compañeros del grupo. Y ahí fue. Bueno, la versión de Luz. Esa es la versión de él. Luz es tu versión. Yo no me acuerdo haberme colado en la película. O sea, no. Él no sabía que yo era actriz porque Jaime no veía mucho televisión. Y además tuvo una táctica bastante peligrosa. O sea, tengan cuidado. Ajá. Él me dijo, cuando empezamos como a salir y yo sentí que el man me gustaba y tal. Sí. Entonces me decía, no, yo a usted no le creo. Esta es actriz. Y yo en este esfuerzo para que me creyera que yo estaba encarretada. Y él, dale, y trabaje, y trabaje hasta que quede hasta por aquí en la traga. Yo decía, no puedo vivir sin este man que vamos a hacer. Por Dios. Pero esa fue la táctica, me acabó. La culpa fue de él. Y entonces, ¿quién se le declaró a quién? Porque entonces, según eso, Luz es usted. No, él fue el que me invitó a salir la primera vez. Justo el día que se murió, que mataron a Galán. Ah. Estábamos en una discoteca. Sí. En esa fiesta yo tenía, había terminado de salir con otro man y tal. Y de ahí dice que yo hablé toda la noche del otro man. Pero era que yo todavía como que no estaba resuelta. En la primera década. Finalmente llevó las cajitas y ahí están. ¿Ahí está? No la salvó. Oiga, pero es que Jaime hizo el viejo truco, pero usted sí salió muy aventajado. Porque es que hay uno que va dejando el cepillo de dientes, el reloj, alguna cosa. Pero usted con caja y todo el trasteo. Yo acabo todo de una vez. Pero fue lindo. Después, en un momento determinado, pues ya decidimos, Jaime quería hacer el posgrado. Pero me dijo, pero tu carrera y todo. Le dije, no, no hay problema. Entonces me fui a apoyarlo en esa, obviamente un poquito de susto, pero yo sabía que no iba a pasar nada, que yo podía ir y volver y no. Y en efecto así fue. Entonces fui, estuve con él, lo apoyé en su posgrado de cirugía plástica. Ya funcionamos en la casa, hicimos de todo. Yo tuve hasta hostal para médicos colombianos. Qué bueno. Todo el apoyo pues económico traté y él también pues camellaba para lograrlo. Lo logramos. Después vinieron todas estas tragedias en este tiempo que vivimos allá. Nos decidimos, Jaime decidió ya, se me va a enloquecer, hay que traerla para la casa. Y venimos. Y en ese momento entonces Jaime también me apoyó mucho en toda la reinserción. Empezó Betty la Fea que se volvió un boom tan duro. Apareció la niña, entonces viajábamos mucho y cuando podía entonces él me acompañaba y se iba con la niña para yo no dejarla pues porque esto era una cosa complicada. Oiga, gracias Jaime. Sí, Luz y Jaime yo no voy a atrever a hacer una pregunta y si no la quieren responder, director, yo corro con el riesgo. Disculpenme, pero tengo una persona cercana a mi familia que precisamente busca acompañamiento a las personas que han perdido bebés, que no han logrado nacer. ¿Ustedes tienen alguna palabra, algún consejo para esas mujeres que quedan devastadas, para esas parejas que no logran resolver ese tema fácilmente porque sé lo complejo que es viviéndolo de cerca? ¿Alguna luz que le podamos dar a esas mujeres, a esas parejas que están pasando por este momento? Ustedes hoy en día se ven felices, que trascendieron, ¿qué podríamos decirles? Bueno, que hay que persistir, insistir y que el problema tiene la vida muchos problemas, muchas dificultades, pero hay que saber superarlas y hay que en pareja buscar cómo lograr nuevamente volver a esos sueños y buscar si se quiere tener un hijo, pues hay que seguir luchando y así lo hicimos. Entonces hay que insistir, persistir y estar unidos en todo momento y no dejarse llevar porque muchas fatalidades y muchas circunstancias pueden llevar a que la pareja se resquebraje y sufra. Y no, lo único que hay que seguir es estando juntos. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por eso. Yo sí quería hacer ese paréntesis ahí, Luces. Y también te quiero hacer otra pregunta frente a tu carrera que es muy exitosa, ¿qué se viene para ti? ¿A dónde estás apuntando? ¿Qué más quieres lograr? Mire, yo, pues a pesar de que he caminado tanto y he hecho tanto en mi carrera, y esto es una cosa que tenemos en común ambos, seguimos trabajando para tener siempre una mejor versión de cada uno. Entonces no importa que yo esté en el punto en que estoy de reconocimiento y eso es muy satisfactorio, pero no determina, pues, o sea, si me duermo en los laboreles pierdo lo que he logrado. Entonces yo sigo estudiando, Jaime sigue estudiando, seguimos haciendo cosas. Yo en este momento estoy haciendo unos cursos de técnica Meissner, que es maravilloso, porque también sé que la televisión tiende a cambiar, que toda esta cosa digital va a hacer que todas las escenografías desaparezcan, y entonces la persona o el actor que no tenga desde adentro la emoción y que no se conecte con ella, no se va a poder conectar con el público. De hecho, por ejemplo, Avatar es una película que se hizo con actores, con sensores, en un chroma kit y se montó con computadores y vamos para allá. Eso va a ser como el cambio del cine mudo al cine parlante. Entonces ambos, tanto él como yo, seguimos trabajando duro en cada uno en su profesión y siempre apoyándonos. Yo, por ejemplo, manejo todo lo de los pacientes, de Jaime, todas las redes sociales, la publicidad, todas esas cosas. Si él me apoya en todo lo otro que yo no puedo, bueno, ahora tenemos un elemento más en nuestra empresa familiar, que es nuestra hija. Qué lindo. Qué bueno. Oiga, una familia totalmente integrada, exitosos todos en cada uno de los roles que están representando en su vida en este momento, tanto a nivel profesional. Y se puede, se puede. Nosotros llevamos más de 30 años juntos. Ay, qué lindo. Qué bueno. Felicitaciones. Mire que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Hay que respetar los espacios y las necesidades y no pensar que es que me está atacando, ¿no? Es que el otro pobre también a veces necesita el tiempo para el fútbol. Así es, claro. Porque es que hacemos. No se pare como una escopeta al frente. Jaime, ¿y qué? ¿Cómo pone el partido hoy? 2-1 de Ana Colombia. 2-1 de Ana Colombia.